Buen día alumnos y bienvenidos a este sultaler de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy ejecutaremos la práctica relacionada con combinación de correspondencia. Para esta práctica necesitaremos dos de los archivos que se encuentran cargados en la sección descargas de este curso. Los mismos que corresponden a dos tipos diferentes de archivos. El primer archivo es una base de datos con direcciones que tiene una extensión .ods. El nombre es BDD-direcciones. Si le dan doble clic se van a dar cuenta que esta es una pequeña base de datos con las filas que corresponden a tuplas en donde se encuentra almacenada información de personas que tomaron un taller en una ciudad y cuya dirección es la que se encuentra situada. Por favor solamente descarguenlo y visualícenlo. Luego para continuar con la práctica es necesario que este archivo se encuentre cerrado. El segundo archivo es un archivo de texto que dice combinacióndecorrespondencia.odet. Si ustedes se fijan este archivo es una carta cuyos campos o cuyas características se encuentran situados entre paréntesis. Estos solamente son referencia y los eliminaremos más adelante cuando avancemos con la práctica. La combinación de correspondencia es una funcionalidad del procesador de textos que nos permite generar documentos en serie. Es decir, tomar un grupo de datos y luego adherirlos a un modelo de tal manera que podamos generar varias cartas. En el ejemplo que ustedes van a ver a continuación lo vamos a hacer únicamente con 10 datos. Pero la idea de esta funcionalidad es que yo pueda generar cartas de miles de registros con el objetivo de que pueda imprimir varios en serie o de enviarlas por correo electrónico o de enviarlos a direcciones físicas mediante un curio. Bien, vamos a empezar con la práctica. Con el archivo de combinación de correspondencia abierto, la primera parte de la práctica consiste en incluir a nuestro archivo de direcciones como una base de datos cierta que esté reconocida dentro del procesador de textos. Para hacerlo, deberemos ir al menú Insertar, Opción Campos y luego seleccionar la opción de Más Campos. Fíjense que además esta opción tiene una contracción de teclado que es conocida como Control más F2. En esta ocasión lo vamos a seleccionar del menú y obtendremos la ventana del menú Campos. En la ventana del menú Campos existen muchas funcionalidades. La que vamos a utilizar para esta práctica es la que dice Base de Datos. En la sección Base de Datos o en la pestaña Base de Datos ustedes van a encontrar una ventana con tres paneles. El panel de Tipo, el panel de Selección de Base de Datos y el panel inferior en donde se encuentran algunas de las opciones más comunes para esta categoría. Para añadir nuestra base de datos como una base de datos cierta y reconocida por la herramienta, debemos seleccionar del botón Examinar nuestra base de datos. Recuerden que cuando presionan ustedes el botón Examinar lo que se despliega es una ventana del sistema operativo para navegar entre los archivos que yo tengo. Esta ventana puede diferir de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan instalado, ya sea este Mac OS X, Microsoft Windows o este que es una distribución de Linux conocida como DeskOS. De este listado voy a seleccionar el archivo .ods que está cargado en la sección de descargas y que se conoce como Base de Datos-Bajo Direcciones. Voy a dar clic en Abrir y fíjense que el archivo Base de Datos-Bajo Direcciones se ha situado dentro del panel de Selección de Base de Datos. Además de esta opción se encuentra situado un menú de despliegue o un botón de despliegue en el lado izquierdo que cuando yo lo presiono me permite navegar por las hojas de este archivo de hoja de cálculo. Recuerden que la hoja que teníamos tenía el nombre de datos y si yo presiono sobre el menú de navegación voy a poder obtener nada más y nada menos que los nombres de las columnas, es decir los nombres de los campos que debo ir insertando en el documento para generar mi carta en serie. Es entonces aquí en donde puedo ir reemplazando los paréntesis por los datos ciertos que tenía en la base de datos la cual he incluido como una referencia de datos cierta en mi herramienta. Voy a proceder a borrar lo que dice saludo y voy a insertar el saludo ¿Cómo lo inserto? Coloco el cursor en donde quiero que esté situado y doy doble clic en el campo de saludo. Si ustedes se pueden fijar el saludo se ha situado entre símbolos de mayor y menor y se ha pintado de gris lo que me indica a mí que aquí o en este espacio se va a introducir un campo dentro de la base de datos. A continuación voy a borrar el nombre y el apellido utilizando la tecla suprimir del teclado y voy a insertar el nombre un espacio en blanco que esto lo hago desde el teclado y el apellido número 1. Tomen en cuenta que es al igual que en el saludo sucede exactamente lo mismo es decir el campo calculado se sitúa en gris dentro de la herramienta. Finalmente en el campo ciudad voy a borrar la ciudad y voy a insertar el campo ciudad desde mi base de datos. Para todas estas acciones fíjense que no he cerrado mi ventana y si por error la cierro puedo volverla a abrir utilizando ya saben la opción insertar campos más campos o la contracción del teclado control más F2. Voy a continuar insertando los campos que me solicitan en este caso la dirección el nombre del taller recuerden borrar siempre estas referencias y luego del nombre del taller el nivel. Una vez que he culminado con la inserción de campos me fijo que mi carta está completa. Cuando tenga completa la opción o cuando tenga completo el archivo voy a presionar en el botón cerrar. Bien, una vez que yo tengo listo mi carta lo siguiente que debo hacer es proceder a imprimirla y es entonces cuando me voy a dar cuenta que mi archivo constituye una carta seriada. para imprimir puedo ir a la opción archivo imprimir del menú desplegable utilizar el icono de funciones comunes en la parte superior o utilizar la contracción del teclado control P. Fíjense que cuando selecciono la opción de imprimir obtengo una ventana de aceptación una ventana de información que me dice o que me informa que yo tengo un documento en serie y que puedo imprimir una carta en serie. Al dar la opción de sí fíjense que la ventana de impresión se abre utilizando como referencia la base de datos que habíamos utilizado para el curso. Esta base de datos me permite algunas opciones especiales como por ejemplo las opciones de filtrado. Si es que yo selecciono la opción de filtro automático fíjense que puedo filtrar o establecer un filtro para alguno de los campos. En esta ocasión no los vamos a utilizar. Para ejemplificar de mejor manera y ya que no contamos con una impresora voy a seleccionar como que la opción de la salida no va a ser una impresora. En caso contrario el computador pues utilizará la impresora que esté instalada por defecto. A su vez voy a generar un archivo. Es decir voy a imprimir las cartas serializadas directamente a un archivo. Posteriormente a eso puedo seleccionar qué tipo de documento combinado deseo especificar o deseo crear. Por el momento vamos a utilizar como documento único. Es decir cada nuevo registro creará una nueva hoja dentro de mi documento con los campos deseados. Por el contrario si yo selecciono guardar como documentos individuales se generarán 10 archivos separados cada uno con el nombre que he creado. Además puedo especificar el formato de salida. Fíjense que el formato del archivo de salida y la ruta donde se va a guardar son opciones que se pueden modificar. Una vez que tenga listo esto voy a dar clic en el botón aceptar y me pregunta en dónde quiero guardar. Por el momento voy a guardarlo en la carpeta de documentos. Una vez que presione el botón de guardar me va a pedir que escriba el nombre del archivo. Voy a voy a ponerle como nombre resultado combinación y voy a dar clic en guardar. Una vez que he terminado de imprimir lo que corresponde es revisar si mi archivo está correcto. Voy a proceder a cerrar mi modelo y a abrir el archivo que guardé. Recuerden que el nombre que le puse es resultado combinación. Abro la carpeta de documentos en donde guardé el resultado de la combinación y le doy doble clic al archivo que dice resultado-combinación.odt Cuando lo abro me percato que en cada una de las hojas existe la misma carta solamente que la diferencia es que en dirección y en ciudad he ubicado todos los datos que tenía en mi base de datos. Con esto hemos terminado la parte número 1 de la práctica número 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.